Aquí me tienes desnudo Esta vez el dolor ha tocado a mi puerta Esta noche es amarga, es inmensa tu ausencia Me sumerjo en tristezas que hieren el alma Me abandono a mi mismo, he perdido la calma Si pudieras entrar un instante en mi mente Comprenderías como me siento Porque la vida es otra sin tu amor Solamente llamé para decirte te amo Solamente llamé para decirte te extraño Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo Viviendo en tinieblas Y es la nueva fortaleza Y el conjunto nube Solamente llamé para decirte te amo Solamente llamé para decirte te extraño Solamente llamé para decirte te extraño Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo Viviendo en tinieblas A lo mejor igual que yo Viviendo en tinieblas Ana debros Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Sibu Mi amor Mi amor Gracias por ver el video.